Están girando cenizas Miren, de aquí nomás Y yo también me preguntaba ¿No me puedo decirle que haya vuelto Al lugar que era bien Con esa pieza de mi cara Ella estaba colocada Y que ya no siento nada Hace tiempo con la unidad Siempre que estoy dormyosa Que todo está dormyosa Un día me derogó En la unillo que de aquí Y esta noche en Tucumán Estaba tan contento Que vino un pelotudo Que le ha rompido el corazón Oh Señor, ayúdame Ayúdame la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen Más mi corazón ¡Vuelta! ¡Vuelta! La cadena es consecuencial De la voz que tuve ayer ¡Quiero abrir! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Cu Seite! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!